¡Hola, hola mis hermosas! Bienvenidas solamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en la portada o en el título del video, hoy nos vamos a estar haciendo, chicas, un maquillaje colorido. Es un maquillaje dramático porque va a traer mucho color. Es por esa razón que adelanté el proceso de mi rostro. Como pueden ver, traigo mi base, mi bronceador, las cejas, solamente para que el video no se haga muy largo. Y pues bueno, la paleta que voy a estar utilizando para este maquillaje, chicas, va a ser esta de la marca de Moira, que recientemente estuve recibiendo toda la colección de paletas que ellos lanzaron. No sé exactamente qué tiempo lo lanzaron ellos, pero yo apenas estoy recibiendo estas paletitas y la verdad, chicas, que están súper bonitas las cuatro. No sabes ni por cuál irte porque todas tienen colores muy, muy bonitos y colores como muy únicos. Y pues bueno, la primera que voy a estar utilizando de esas cuatro va a ser esta, la Flamingos, que me encantaron mucho también los colores. ¡Qué belleza de paleta, chicas! Está súper bonito, los tonos están preciosísimos y esta paleta trae ese tono neón y viene con su espejito. La calidad, pues, se ve súper buena. Y pues bueno, esta va a ser la paleta que vamos a estar utilizando para recrear este maquillaje. Así que, pues, vamos a comenzar con el tutorial, chicas. Antes de yo aplicar mis sombras, siempre me gusta preparar la parte de mi párpado móvil. No he puesto nada. Entonces, lo que voy a hacer es poner... Creo que la luz se ve un poquito media rara. Ahora siento yo, no sé, espero que todo salga bien porque después me da mucho coraje cuando no se ven las cosas bien. Pero bueno, vamos a pasar con un corrector o una prebase para sombras. Yo voy a estar utilizando esta que es de la marca de Becca, que últimamente ustedes me la han visto que la utilizo bastante, pero es que me gusta muchísimo. Así que voy a llevarla sobre todo mi párpado móvil y a golpecitos vamos a ir difuminando el corrector. Pueden ustedes utilizar un corrector, una base de maquillaje que esté cremosita o en sí una prebase para sombras. Así que vamos a empezar a difuminar. Como pueden ver, lo subo hasta el huesito de nuestra ceja porque hasta ahí vamos a estar llevando sombra. Bueno, chicas, vamos a comenzar con el primer color y el primer tono que voy a estar utilizando de esta paletita va a ser este color moradito. Vamos a empezar a llevar esta sombra sobre toda la cuenca de nuestro ojo en movimientos circulares. No estoy aplastando tanto la brocha sobre mi piel porque la sombra, vean, es muy pigmentada. Entonces quiero que también al mismo tiempo me ayude a difuminarla. No quiero que me quede muy, muy marcada. Aunque sí, quiero que el tono sea un poquito notorio. Bueno, como ustedes lo pueden ver va a ser muy notorio, pero bueno, no sé si me entendí o me di a entender. Vamos a depositar la sombra, chicas, y al mismo tiempo la difuminamos. Entonces, para que sea más fácil y más rápido, la depositamos de una manera suave y al mismo tiempo la vamos difuminando. Ya que si la dejamos muy marcada, nos va a tomar un poquito más de tiempo al momento de difuminar. Voy a dejar tres cuartos del punto de lagrimar hacia cuenca libres porque quiero ahí poner otra sombra. Entonces no quiero que esta sombra me vaya a estar interrumpiendo ese color clarito que vamos a estar aplicando después. Ok, chicas, aquí ya una vez difuminado nuestro colorcito como sombra de transición, ya lo dejamos de esta manera bien marcadito. Porque como les digo, es un maquillaje dramático con mucho color. Y ahora nos vamos a pasar con el siguiente tono, me voy a ir por este colorcito. Ese color lo voy a estar tomando con una brochita de barrilito. Vamos a ir por él, sacudimos muy bien y lo vamos a ir metiendo sobre la cuenca de nuestro ojo. Y aquí ya voy a ir marcando más bien la profundidad, chicas, ok. Así que me voy a ir aplicando de igual manera de posito y empiezo a difuminar en movimientos circulares. Bueno, chicas, voy a regresar con una brochita esponjadita limpia y lo que voy a hacer es difuminar muy bien los dos tonos. Solamente para que se puedan mezclar muy bien y también sobre la orillita para que no quede ninguna línea marcada y todo quede muy bien difuminado. Entonces así es como se ve más o menos la transición de colores. Yo sé que hoy te se ve medio raro. Pero bueno, ahora vamos a pasar con un corrector. Yo les recomiendo que utilicen un corrector cremosito. En este caso yo voy a estar usando el de Becca. Vamos a empezar a hacer el corte y limpiar lo que es el párpado móvil, chicas. Y también lo vamos a ir encerrando de esta manera. Váyanse poco a poquito para que les vaya a quedar bien. Lo voy a ir bajando, chicas, de esta manera. Vean. Ahí y ahora sí empiezo a limpiar todo el párpado móvil. Chicas, aquí ya me quedó mi párpado limpio. Quedó más o menos de esta manera. Ahora nos vamos a pasar con otro color. Estoy como que un poquito indecisa. ¿Qué color llevar? Es que tiene muchos muy muy bonitos. Nos vamos a ir por este tono naranja que en la cámara de hecho se ve más como opaco, pero es un tono neón. No sé por qué se ve así, por qué lo refleja así la cámara. Pero es un tono neón, es un pigmento neón. En la cámara se ve un poquito más opaco, la verdad no sé por qué. Pero sí es muy muy neón. Se ve muy padre, se ve muy bonito. Así que espero que aunque sea para las fotos pueda reflejar en realidad cómo se ve este color. Porque se ve padrísimo. Solo me estoy asegurando que quede bien depositado el pigmento sobre mi párpado móvil. Ahora, chicas, me voy a pasar con otro colorcito. Y voy a estar tomando este. Y este sí lo voy a empezar a depositar en la orilla donde terminó el corrector. Y voy a tratar de difuminar un poquito hacia adentro para que no quede línea marcada del pigmento naranja. Vean, chicas, qué pigmentadas las sombras. Se ven padrísimas. Y de hecho, la marca de Moira es una marca económica y tiene productos muy buenos. Su corrector yo lo utilizo muchísimo porque me encanta. Tiene muy buena cobertura y aparte de que es un corrector ligero. Ahora sí, chicas, nos vamos a pasar con el pigmento neón amarillo. Y lo voy a tomar con esta brochita bien planita que es de la marca de Colourpop. Y vamos a empezar a ponerlo desde el punto del lagrimal hacia párpado móvil. A toquecitos lo voy a ir aplicando porque como es un pigmento, chicas, hay que irlo trabajando poco a poquito. Ok, chicas. Ahí quedó ya el pigmento amarillo y vean, así es como se ve. Se ve más fuerte en persona, pero pues bueno, ya saben que esto de las cámaras pues no es lo mío. Así que pues no puedo arreglarle más para que se vea más real. Pero este sí, pues como pueden ver, son pigmentos. Entonces ya ustedes ya tienen más o menos una idea de cómo se ve tan fuerte este tipo de colores. Ahí está. No se va a notar mucho porque son destellos súper finitos. Ahora voy a pasar con un delineador líquido y lo voy a llevar sobre las pestañas superiores para después poner pestaña postiza. Entonces voy a hacer una línea muy delgadita. Súper delgadita, chicas. Ok, chicas. Como pueden ver, ya me puse mis pestañas postizas. Estoy utilizando unas dramáticas para que vayan acorde con este maquillaje. Pero todo es opcional, ¿ok? Ahora nos vamos a pasar con otro colorcito. Voy a estar tomando este tono naranjita. También es un tono naranjita neón. Pero ese sí se ve más tipo sombra. Lo voy a estar llevando sobre mis pestañas inferiores. Que quede muy bien difuminado. Qué pigmentados los colores, chicas. Súper pigmentados. Ahora voy a tomar un poquito de la sombra más oscura que aplicamos en cuenca. Y la voy a llevar sobre la orillita de nuestras pestañas inferiores. Chicas, en la paleta viene un glitter prensado. Entonces este lo estoy llevando en la orillita de mis pestañas inferiores. Cuidadosamente, chicas. ¿Ok? Porque es glitter. Entonces no les vaya a caer dentro del ojo y les vaya a lastimar. Pero sí se ve muy bonito el glitter aquí abajo. Se ve súper padre. Entonces se me antojó ponerlo un poquito. Así que aquí lo voy a estar poniendo. Vean, es un tono moradito. Para este glitter que es prensado no necesita ningún pegamento. Entonces es más fácil que te lo estés aplicando. Bueno, para terminar solamente agregué un poco de máscara de pestañas sobre mis pestañas inferiores. Y así es como se ve el resultado de los ojos. Se ve muy dramático. Este, ahora vamos a pasar con el rubor. Voy a estar utilizando este de la marca de The Palm, que es el Hot Mama. Está súper bonito este ruborcito. Vamos a agregar un poquito de colorcito al rostro también encima de nuestro bronceador. Este trae un poquito de destellos. Así que pues te va a dejar un poquito de brillo, chicas. Ahora sí, vamos a pasar con un iluminador. Voy a estar utilizando este que es de la marca de Revolution Pro. Está súper bonito. Vean, está precioso. ¿A poco no? Entonces este, chicas, lo vamos a estar poniendo en los puntos altos de nuestro rostro. Y vean qué belleza de iluminador. Preciosísimo. También en la punta de la nariz. Y del lado contrario. Ahora sí, vamos a pasar a los labios. Voy a estar utilizando un labial nude para tener un balance de este maquillaje. Ya que es un maquillaje muy dramático con mucho color. Entonces voy a estar utilizando este que es de la marca de Bremen London. Es un color súper bonito. Y es mate. Así que este vamos a estar usando. Bueno, chicas, ya vean el resultado final ahora sí de este maquillaje colorido, dramático. No sé por qué tal vez no se vea tan fuerte en la cámara, en el video. Pero la verdad que en persona se ven los colores súper fuertes, muy, muy bonitos. Y bueno, mis hermosas, espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje. Si fue así, no te olvides dejarme tus deditos arriba, tus comentarios en la parte de abajo. Y sobre todo, pues que compartas este video en tus redes sociales. Ya saben que me ayuda muchísimo. Y bueno, mis hermosas, ahora sí, nos vemos para el próximo video. Bye.